¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Los resultados también nos ayudaron, entonces tenemos una semana importante, un adversario que perdió en casa, es siempre un adversario incómodo, en casa tiene sus problemas ahí con esa, ahí está la liguilla, estuvo la liguilla, entonces hay que estar bien atentos ahí la semana para trabajarmos bien y sacarnos ahí una buena victoria el viernes. Pero ni siempre voy a anunciar mis cambios y mis once, ¿no? Para que ustedes ya se vayan acostumbrando, entonces, pero no, o sea, hicimos un buen partido ahí con Recaminos, los once que iniciaron participaron bien, tuvimos también algunos jugadores con problemas de gripa durante la semana que no pudieron entrenar, Lucho Pérez, Zatarain, Chaggy también, entonces, todos ahí están preparados para jugar. No lo quiero tomar como revancha porque es mi primera vez que enfrento el Mesa con la casa, ¿no? Entonces, para mí no es una revancha, pero es un partido importante, nosotros tenemos que entender eso, jugamos ahí este partido en casa, tenemos que sumar, tenemos un partido menos que algunos equipos, entonces, trataremos de hacer nuestro mejor, muy concentrados, muy atentos para justamente sacar una buena victoria. ¿Y eso qué queremos? ¿Y eso qué queremos? Ligar dos triunfos, subir, sumar y... porque el trabajo que estamos haciendo, los jugadores que tenemos es para estar arriba de la tabla. Esto, vamos tratar de tener una estrategia para justamente jugarmos ahí tres partidos de visita y sumar lo máximo que podamos, ¿no? Lobos, Celaya y Pumas Morelos, vamos poner lo máximo de menores que podamos poner ahí, que son 270 minutos. Vamos sumar ahí en estos tres partidos. ¿Se prestan? Porque están utilizando jóvenes también, entonces, vamos de visita y también vamos utilizar los menores ahí en estos tres partidos. No, o sea, ya les dije, no hay titulares, no tenemos 25 jugadores, preparo a todos para que jueguen, pero como tuvimos ahí tres partidos de local con tres adversarios difíciles, aprovechamos para hacer lo mayor número posible de puntos, ¿no? Entonces, es una estrategia, también es una preocupación la situación de los menores, no hemos sumado, pero estamos pendientes de este punto.